El gabinete de Michelle Bachelet se daría a conocer esta tarde alrededor de las 18 horas. Desempleo en diciembre se ubica 6,2% en el Gran Santiago y registra su primera alza intranual desde 2009. SBS amplía supervisión en salmoneras y pide conocer detalles sobre deudas vencidas. Acciones de vapores operan con caída de 4% tras anuncio de fusión con Hapag-Gloid. Ha trascendido que esta tarde, alrededor de las 18 horas, la presidenta electa Michelle Bachelet daría a conocer los nombres de las 70 personas que integran a su gabinete. Al respecto, los presidentes de la nueva mayoría ya habrían sido notificados. Lo que sí estaría prácticamente definido es que la mandataria daría a conocer a los escogidos con una puesta en escena que los incluiría y que se realizaría en un lugar emblemático. Así, las estimaciones apuntan a que el Centro Cultural Gabriela Mistral sería el lugar escogido. Sin embargo, Matucana 100 y el Hotel Plaza San Francisco aún pueden ser opción. Incluso, durante la tarde sonó el Estadio El Llano, donde la noche de ayer se realizó una comida en homenaje a Camilo Escalona, quien deja al Senado. En tanto, ayer fueron varias las figuras que salieron a desmentir alguna participación ministerial. La senadora Soledad Vear, quien había sido mencionada en las redes sociales como la futura canciller, a través de su cuenta de Twitter, desmintió la información. Quiero aclarar, ante tantos rumores y tweets que hace más de un mes públicamente señalé que no ocuparía ningún cargo de gobierno, escribió. El diputado Juan Carlos Latorre, a través del mismo medio, escribió. Aclaro que los rumores ministeriales son sin fundamento alguno. Ayer, incluso en la misma red social se creó una cuenta que fue entregando nombres de futuros miembros del gabinete. Y también, los integrantes del comando salieron a desmentir dicha situación. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile informó esta mañana que el desempleo en diciembre en el Gran Santiago se ubicó en 6,2%. Esta cifra representa un aumento en 12 meses de un punto porcentual, contrario a la tendencia a la baja observada desde fines de 2009. El alza en la tasa de desempleo se explica por aumento de la ocupación, de un 0,8%, y un mayor crecimiento de la fuerza de trabajo, un 1,9%. Además, el Centro de Microdatos indicó que en la región metropolitana el desempleo fue de 6,5% en diciembre, lo que equivale a 228.000 personas desocupadas. Un escenario con nuevos requerimientos y mayor información es lo que tendrá que tenerse el sector sermonero. Es que la Superintendencia de Valores y Seguros amplió la fiscalización sobre el rubro, instruyendo a varias de las principales compañías que están listadas en bolsa a entregar detalles finos sobre su negocio y sus deudas. La semana pasada, la SBS inició esta labor oficiando a empresas como Agua Chile, Australis Seafoods, Blumar, Camantzaca, Invermar y Multiexport Foods. A todas estas empresas les pidió una serie de información adicional a la reportada en sus estados financieros, destacando entre los aspectos más relevantes una estratificación con plazos y montos de sus acredencias vencidas y las que están al día. En ambos casos, el regulador solicitó desglosar los montos según los plazos de los días vencidos y fechas de pago según corresponda, identificando el rubro al que corresponden sus proveedores, ya sea de insumos, control sanitario, alimentos, entre otros. Al mismo tiempo, la SBS solicitó a las compañías un detalle fino respecto de cómo se distribuyen los distintos productos en sus ingresos, estratificando por zona geográfica el destino de ventas de cada uno de estos. Con respecto al inventario de las compañías, éstas tendrán que detallar la composición de los productos terminados al cierre de cada ejercicio, incluyendo su tipo, la unidad de medida, cantidad y monto. Toda esta información tendrá que ser considerada a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013. Los requerimientos del regulador de valores se dan en un escenario delicado para la industria, la cual aún no supera la crisis del virus ISA de 2007, cuya principal implicancia ha sido un alza en los costos de producción de las compañías luego de nuevas exigencias sanitarias. Finalmente, este tipo de supervisión focalizada de las SBS ya se ha visto en otras industrias. El primer paso lo dio en el retail. Las acciones de la naviera chilena, compañía sudamericana de vapores, caían con fuerza este jueves luego de que la empresa anunció ayer que realizaría un aumento de capital para concretar su acuerdo de unir negocios con la alemana Hapagloid. Después de abrir con una ligera alza, los títulos de vapores perdían un 4,09% hasta los 31,50 pesos en la bolsa de Santiago, después de casi una hora de cotización. La naviera chilena dijo este miércoles que suscribió un acuerdo no vinculante para unir sus negocios a Hapagloid, lo que crearía la cuarta mayor empresa del mundo de transporte de contenedores. Para materializar la operación, el acuerdo contempla realizar un aumento de capital en cada compañía por el equivalente a unos 370 millones de euros. A la misma hora, el índice selectivo IPSA retrocedía un 0,07% hasta los 3.697,67 puntos, al tiempo que el IPPA cede 0,06% para ubicarse en los 18.236,72 unidades.